y de regreso en la revista nos acompaña aquí en el set Luisa Sea Estrada de la marca Tania especializada en ropa femenina y por supuesto vamos a tener a unas lindas modelos en esta pasarela bienvenida a nuestro programa muchísimas gracias por la invitación no a ustedes por aceptarla la marca Tania en el mes de septiembre nos trae el concepto cartas de amor con nuevas colecciones de ropa interior femenina no solo eso sino también pijamas ropa exterior multipropósito vestidos de baño y productos de belleza Beatriz y me encanta que vamos a ver de todo un poquito de todo un poquito bueno entonces Luisa que te parece si vamos comentando lo que vamos a ver en pasarela en este momento y vamos a comenzar por las pijamas que son muy importantes para las mujeres claro que sí porque a la hora de dormir también podemos sentirnos muy cómodas y porque no fashion con estampados que ahorita están muy pegados como el de elefante y los colores fuertes como lo son el rojo el azul que son colores digamos muy cálidos pero que pueden funcionar muy bien para todo tipo de clima exacto por ejemplo este aleja para bogotá está perfecto sí porque es de pantaloncito pero igual para el clima caliente seguramente la tela es bien ligera es una tela es una tela de algodón prima peruana uno de los mejores algodones que además genera muchísimo confort y suavidad lo que nos permite es irnos muy muy cómodas a la cama y sentirnos bien exacto cómodas y fashion como tú lo dices porque no hay por qué usar la camiseta más vieja ni el short que ya no usaste el deporte no nada ahora yo creo que uno también va a la cama perfecta perfectamente sí y por qué no y como tú lo decías tiene unos brillanticos la camiseta que le da ese toque chic que a todas nos encanta y pues para las mujeres de pronto un poquito más arriesgadas que de pronto quieren verse un poquito más sensuales pero románticas al mismo tiempo una batola puede ser perfecta o también sirve para el clima cálido que es un poco más ligero y nos hace sentir muy bien y aquí está el estampado elefante completo entonces digamos que tenemos dos opciones en los que nos podemos sentir un poco tranquilas con el pantalón en un clima digamos frío o para clima cálido un poco más relajadas y vernos pues más juveniles con este vestido que está divino a ti cuál te gusta de los dos estilos aleja me encanta el vestido y atri pero por estos días en bogotá está haciendo un frío impresionante es cierto yo mejor dicho hasta por el pantalón pero bueno ese apliquecito digamos en la forma del brasier por decirlo de algún modo también le da un toque especial no y es el azul claro que si le da diseño le da un poco de diseño y además tiene esos sujetadores que nos permite como ajustar muy bien la parte de arriba de acuerdo a nuestro tamaño del busto exactamente ahora vamos a darle paso a la ropa interior y qué propone tania para esta parte también tan importante de nosotras bueno pues es que definitivamente la ropa interior define muchísimo la ropa exterior si tú no estás bien por dentro no vas a estar bien por fuera y tania propone esta línea que se llama triunf es una línea muy chévere porque trae una cantidad de beneficios y uno de ellos es moldear la silueta realzar el busto de manera natural y sobre todo para esas mujeres que tienen como esos problemas de busto pesado que son de 36 en adelante que ya son gustos complicados que no todo les queda muy bien entonces esta línea triunf es espectacular realza muy bien tenemos aquí un brasier de copas prehormada copa completa que va a tener un cubrimiento total y como vemos es un panty detalle alto que permite que se estilice en lo gordito exacto se estilice la figura exactamente y sobre todo sentirnos cómodos porque es que no es bonito tampoco el tema de la faja como tan rígido que nos puede hacer sentir un poco incómodas esto es ideal y estoy viendo en esa parte abajo no tiene costura cierto no tiene costuras está cortado láser lo que permite que no se marque con la ropa exterior aquí estamos viendo algo más romántico el encaje pues que no puede faltar en el closet de una mujer llegó para quedarse es muy romántico muy sensual pero a la vez tiene beneficios que es lo importante el panty detalle alto que permite estilizar un poco la figura y digamos no sé corregir como esas imperfecciones que las mujeres queremos ocultar y este brasier que es de una copa semi completa que puede también funcionar muy bien y realzar el busto y el color me encanta porque no salimos de los crudos o del blanco y negro es encaje con que otro tipo de material esto tiene encaje y tiene licra que permite digamos ahí dice muy bien a la piel y sobre todo en la parte del busto por ejemplo el brasier es una copa bloqueada o sea es decir que permite cubrir muy bien el busto para que no se marque nada nada que es lo que no queremos que sea el encaje algo que nunca pasa de moda en la ropa interior super sexy además femenino natural romántico sensual todo exactamente y esta es otra opción también más juvenil un poco más fresca más deportiva diría yo si es un color además el coral que está en tendencia completamente es muy arreglado muy juvenil para la que le gusta usar estampados y usar cosas más cálidas esto es ideal por ejemplo la parte de atrás del brasier bien en forma de té que permite pues como recoger muy bien y es muy cómodo muy cómodo para que no talla a veces hay mujeres que no les gusta tener todas las tiras a cada laterales que tallan en la espalda uno puede resistir un poquito más y este es perfecto precioso y el panty que es un panty cachetero en la parte de los laterales es ancho para recoger un poquito los gorditos es perfecto y es perfecto también para cuando uno se pone esas camisas que por detrás son bien angóstico esqueleto tipo esqueleto exacto y para que no se noten las tiras de acuerdos exactamente sí porque otra cosa que no es bonita dentro de esos tips para escoger ropa interior es que no se vean las tiras exacto no se vean las cargaderas otra cosa importante es que las mujeres que tienen busto pesado usen cargaderas anchas para mayor soporte y espalda ancha para cubrimiento de los gorditos de la parte de atrás exacto y alguna recomendación para el panty o sea uno digamos que de acuerdo también al tamaño de su cadera debe escoger si es tipo tanga si es tipo pantaloncito más grande si si eres una mujer delgada que de pronto no tienes que ocultar nada pues tipo tangas perfecto pero por ejemplo quieres guardar esas imperfecciones un panty de talle alto tipo cachetero que de mayor cubrimiento de acuerdo como los que vimos ahorita pero ahora estamos viendo ya la ropa exterior de tania cuéntanos un poco acerca de esto tienen leyes y camis sí esta es la línea y si web y tania una prenda varios looks y lo que buscamos es que con un legging por ejemplo podamos irnos a la oficina poniéndonos un blazer una cartera un accesorio bien bonito pero en la noche llegamos nos ponemos unos tenis y nos vamos a hacer ejercicio buscamos versatilidad en estas prendas también están elaboradas en algodón pima peruano que es un algodón muy resistente y muchas veces las mujeres al comprar básicos compran económico pero no les sale bueno entonces les dura dos o tres puestas esto es un básico que te va a durar muchísimo y que además se adapta muy bien el cuerpo de cada mujer pues si tú dices que lo podemos usar para el gimnasio pues debe ser resistente también a la hora y muy cómodo de usarlo y muy muy cómodo y esas prendas lo bueno también es que las blusas son versátiles te puedes como tú dices poner una chaqueta elegante estás bien o una chaqueta deportiva y también además los colores son los que puede uno digamos que combinar y hacer el look perfecto así aparte de esos básicos tienen digamos ropa exterior un poco más elegante bueno básicamente manejamos básicos porque es lo que la mujer diariamente usa en la digamos en la semana para ir a la oficina o a la universidad o alguna cita esto es perfecto no manejamos unos elegantes como tal pero si hay prendas que podrían pasar por elegantes dependiendo del acceso me refiero a esto que estamos viendo en este momento exactamente esto ya digamos que no es tan básico es un poco más vestido sí y está en tendencia el enterizo divide lo tenemos en blanco y en negro es muy cómodo sea la tela la tiene que tocar porque es una suavidad increíble y es muy versátil porque la podemos usar así como la no tiene nuestra modelo que perfectamente se puede ir de fiesta así o a una comida elegante y con tacones y una buena chaqueta queda perfecta o se puede poner una camisa una chaqueta de gym por ejemplo y tenis y tenis y queda casual para un domingo un almuerzo entonces digamos que esto es ideal el mono está en tendencia les llaman el mono o el enterizo está en tendencia y yo creo que definitivamente es un básico que hay que tener en el closet yo también pienso adivino y pega con súper versátil no y definitivamente es una prenda que uno tiene en el closet y la usa para cualquier momento y lo saca uno de líos ya cuando uno tiene necesidad de armar luz con ese tiene ese son las prendas saca de apuros total pues muchísimas gracias a las modelos a luisa también por traernos toda esta versatilidad y propuestas de tan y en ropa interior pijamas y ropa exterior bueno y tania les trajo un obsequio de nuestra línea moment by tania además su nueva fragancia que me gustaría que lo miraran porque trae splash crema humectante mantequilla para sus pieles muy secas y aceite corporal para relajarse y consentirse y bueno esta línea es flor de cerezo que es además un aroma súper provocativo delicioso refrescante que pues las mujeres tienen que tener tanto en la cartera como en su casa que delicia además que oler rico huele de él estará de moda si yo creo que una mujer que no huela bien tiene problemas la crema no gracias por el regalo luisa muchas gracias por siempre traernos todas estas propuestas de tania gracias a las modelos por lucir tan lindas y y y y y Gracias.